Fresh, Fresh Brito School Michelle Cruz Cómo es, cómo es, ey Maestro online CC Music Inc Música Oh, siente el Rambo, rápido es flow, no me quito Siente el Rambo, rápido es flow, no me quito Na, 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 na Oh, siente el Rambo, rápido es flow, no me quito Siente el Rambo, rápido es flow, no me quito Tú perreo, tú perreo, tú perreo, tú perreo, tío perreo, tú perreo, tú perreo, tu perreo, tú perreo, tu perreo. Tú perreo, tú perreo, tú perreo, tú perreo. Se formó la rumba, que siga la Zandunga, metiéndole bellaco, que es prendida está la rumba. Mujeritas que abundan, que se pegue una. Que traiga a sus amigas aquí en la casa hasta que tumban. Cuando le meto loca loca, cuando le meto salborotan. Cuando le meto toca toca, tú quieres no te choca. Porque sí, porque no, bailecito ese getón. Hasta la más pequeñita que te baila reggaeton. Boy, canta el Rambo, rápido es blow, no me quito. Ciencia Rambo, rápido es blow, no me quito. Da, 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 da como es. Boy, canta el Rambo, rápido es blow, no me quito. Ciencia Rambo, rápido es blow, no me quito. No, no me quito. Dale perre a más. 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 Dale perru, dale perru, dale perru, dale perru, dale perre a más. Dale perru, dale perru, dale perru, dale perru, dale perre a más. Dale perru, 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 perru. Dale perre a más. Dale perru, 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 perru. Dale perrea ma Oh siente el rambo rápido es flow no me quito Siente el rambo rápido es flow no me quito Dale como es Oh siente el rambo rápido es flow no me quito Siente el rambo rápido es flow no me quito Tu perreo, tu perreo Tu perreo, tu perreo, tu perreo Tu perreo, tu perreo, tu perreo Tu perreo, tu perreo, tu perreo Weederschool Una vaina desde el mundo de ед conservation Así es que lo hacemos aquí, yao. Maestro online, CC Music. Ey, yo te lo dije. Michelle Cruz, una vaina bacana.